Pero en Meccano también hubo una época en que lo pasé muy bien, o sea, trabajaba en el programa más famoso de la televisión chilena. ¿La otra animadura? Sí, era así como el rostro, no, ya chao, me creía figura, pero me creía figura no por la vida, sino que de ser parte de esto, era como, tú te morís lo que era ese programa. O sea, íbamos a Viña y era así como, no sé, como si fuéramos figuras, así como, no sé, salía ahí del hotel y movían el auto y la gente se tiraba encima. Una rockstar, pero así, pero muy entretenido, lo pasé muy bien también.